Con su venia, presidenta. Adelante. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Una de las prácticas del régimen pasado que ha dañado a la ciudadanía, principalmente en las grandes urbes, debido al crecimiento del parque vehicular y que ha generado un debate sobre la protección de los derechos de los consumidores, es el cobro de estacionamientos públicos en centros comerciales, instituciones educativas u hospitales. Además, al ser considerado una paradoja pagar estacionamiento por ir a consumir bienes o servicios, además de esta problemática, la ciudadanía se enfrenta con los operadores de los estacionamientos por cobros excesivos, instalaciones en muchos casos ineficientes e inadecuadas, aunado al abuso que aumentan la mayoría al no hacerse responsables de los daños ocasionados a los vehículos y motocicletas en el tiempo transcurrido, en el estacionamiento y las condiciones de inseguridad con las que operan. Ejemplo, abundan en la mayoría de los estados, motivo por el cual con esta iniciativa se busca atender una de las problemáticas básicas de los consumidores al proponer gratuidad en los estacionamientos con la condición de haber adquirido un bien o servicio, ir girando a un modelo de ciudades más igualitarias, regularizando algo que a simple vista podría ser superficial. Sin embargo, la gratuidad en los estacionamientos, principalmente en las grandes ciudades, fomenta una mayor accesibilidad para todos los sectores socioeconómicos, se genera una cancha más pareja, permitiendo que independientemente de los ingresos económicos se tenga el acceso. Al eliminar los costos de estacionamiento se incentiva al consumo local, al no condicionar la adquisición de bienes y servicios. La existencia de estacionamientos gratuitos genera que los consumidores tengan el incentivo de acudir a dichos establecimientos. La falta de regulación sobre los establecimientos le permite la libertad de cobrar a los que consideran adecuado a ocupar el cajón de estacionamiento que oscilan entre los 20 y los 70 pesos, sin fundamento alguno. Cualquiera de nosotros acudimos a un centro comercial, a un hospital, o nuestras hijas, o nuestros hijos, o a una institución educativa, o queremos disfrutar de un domingo familiar en alguna plaza comercial, ya estamos pagando por el estacionamiento de forma indirecta, debido a que el costo debería estar incluido en el precio del producto o servicio que estamos consumiendo. Es por ello que propongo que las entidades federativas y los municipios establezcan normas para regular la gratuidad en los estacionamientos, además de promover la política de criterios para garantizar espacios de estacionamientos a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y contar con un seguro de responsabilidad. Por todo ello que acabo de exponer, espero contar con su apoyo, compañeras diputadas y diputados. Es cuanto, presidenta.